Final Fantasy IX Pero como ya lo vimos, pues, nos pedía Nos pedía a tres tipos, vale, así que Por ahora no se puede conseguir ninguno, así que Bien, pues Siguiente destino, la aldea esta A ver qué aldea es Vamos Oh, un molino Vivi, la posada está aquí, así que Gira tu derecha y entramos ahí ¿Ya es hora de ir a la cama? Hombre, es de día, eh Vamos, acostáis de día, pues va de mierda vida tenéis, tío En fin, venga, todo el grupo a la posada Vamos allá ¿Has visto? Sí Aldea Dalí Vale Aldea Dalí o aldea Dalí, no sé si se acentúa La verdad Pero en fin Un hombre, vale, está dormido Hola, ¿de qué trece? Oh, disculpe, es un posadero Pues muy mal, eh Se supone que el que tiene que dormir somos nosotros No tú, tío Vale, Gitán parece que ya está celoso, ¿no? Porque miraba a Daga y ya está aquí Refunfuñando Joder Engem, Gitán ¿Cuál es mi alcoba? ¿Qué? Tu alcoba es esta Todos estamos en la misma habitación, Daga Uy Aquí se va a liar parda, eh Steiner, Daga y Gitán Los tres juntos Bueno, y Vivi también, pues Cualquiera sabe lo que puede ocurrir No sé, puede ser incluso divertido, ¿no? La reacción de Steiner Frente al comportamiento de Gitán Bueno Mira, hay cuatro camas Están preparadas ya A ver Antes de dormir me gustaría que me explicaras una cosa, Daga Cuando abandonaste el castillo ¿A dónde querías ir? Si el barco teatro no se hubiera estrellado Ahora mismo Estaríamos en el país vecino En Lidlund Vaya ¿Querías abandonar el reino de Alexandria? Fijaros a Steiner ya con los movimientos Claro, escondida en el barco teatro Hubieras cruzado la frontera fácilmente, ¿verdad? Ahora mismo solamente podemos cruzar la puerta del sur a pie Vale, cruzar la frontera Gitán, escuchadme Vale, o yo estoy bizco o nos habla a más de un gitán Porque dice escuchadme, en plural, ¿no? En vez de escuchad A ver Vale, sé lo que quieres, pues Te llevaré a Lidlund sin falta Calla, tunante ¿Quién eres tú para hacerse cargo de la princesa? Hey, un momento, tío, un momento Para el carro, Steiner El bosque maldito Os salvé la vida, tío Eso es Joder Es duro de pelar ese Steiner A ver, cabezudo Dime, ¿cómo volverás al castillo? Voy a... Voy a pensarlo a partir de ahora Nah Imposible ese Steiner, tío Mira, Vivi ya Vivi es más listo Ya ha cogido el sueño Me está ahí echando una cabezadita ¿Cómo duerme, tío? ¿Don Vivi? Pobre, está cansado Pero tú dale que te pego Protestando, que es lo tuyo ¿Cómo te atreves? Vamos, Daga ¿Dormimos juntos, Daga? Sin travesuras Por hoy Por el momento Ay, esta voz es maravillosa, tío Esta voz O esta canción O esta melodía Me encanta Es como una nana, ¿no? Parecido a una nana Para poder dormir Demonios La que cantaba era Daga Vaya Soy el último al levantarme Pues sí Te pareces a mi, tío Muy bien A ver, secuencia en tiempo actual Bueno, secuencias En tiempo actual Es más bien Porque son dos Vale, a ver Vamos a ver esta La confusión de Vivi Ojo que aquí aparecen más de una, ¿eh? Así que importantísimas Verlas todas en este momento Mira ¿Cómo es posible? Un mago negro En forma de humano Vivi Creo que tú saldrías de ahí Echando hostias Si no Te van a confundir Con un mago negro De los malos Y se va a liar parda Vale A ver Quiero ver la otra secuencia Pero no está, ¿no? No Bueno Ya aparecerá Cogemos esto Con un antídoto Vale A ver Vamos a ojear esto Biblioteca de la posada De Dali O Dali Como se quiera llamar Esta zona Ahorre un millón de guiles ¿Cómo hace ser rico en un mes? Enjabonar al cliente Dos Enjabonar al cliente Tío ¿Qué clase de De bibliotecas esta, tío? Ah, o sea que si yo leo un libro Me enjabonan, tío Hostia, pues Yo también quiero ir Qué guay, tío A ver La buena aventura del color Hace unos años se llevaba mucho el Lidblom Pero pasó de moda Diez guiles Pagamos A ver Va Por Dios guiles No me voy a A irruinar Buena suerte Es un día tranquilo En el que podrás descansar Te cruzarás con poca gente Comerás cosas buenas Recuperarás lo que habías perdido Sin darte ni cuenta La gente de tu alrededor También se lo tomará en calma Quédate en casa O sal a pasear Hoy tu color De la suerte es el amarillo Vaya Ven a Lucky Colour En el barrio teatral de Lidblom Nos encontrarás al lado de la parada de taxis neumáticos Donde está el reloj Ah, vale Pues esto vamos a tenerlo en cuenta, ¿no? Para cuando llegamos a Lidblom Pues A ver Mira, aquí hay un cofre escondido, tío Hostia puta Qué tan escondido Que no se le ve Joder Bueno, pues sí Lidblom Cuando llegamos ahí Esperemos a ver si Encontramos algo Relacionado con este Este minijuego Si se puede decir así Pero en fin Mira, un Moguri A ver Toma, una carta, tío Mira, traigo el carro con la carta A partir Una carta de Moisu No me cae muy bien Pero la leeré Sí, pues léela Que si no, me la llevo A ver Se me acercó un tipo con alas Y me convirtió en el Moguri congelado Mientras estaba congelado Pasó por allí Stilkin Y ni se dignó A saludarme ¿Qué tío? Aunque de todos modos Yo no habría podido contestarle Congelado, pues Lo dudo, ¿no? Vale A ver ¿Tienes algo más? No Pues ala Ahí te quedas A ver Posadero Vaya dotes De posadero tienes, tío Joder Hasta el Moguri Puede hacerlo más Mejor que tú Mi coño Qué susto Este gato está enfadado, tío Este gato está enfadado, eh Ojo Ojo que nos sacan los piños, tío Y no me fío A ver Más secuencias Mira Han aparecido otras dos Venga Pues a ver esta Los esfuerzos de Daga A ver En estos momentos ¿Qué estará pasando en el castillo? Lo que ocurrió fue tan terrible Sí, la verdad que sí, eh Todo lo que Hizo la reina Bran Joder Qué mala persona, tío A ver Esto parece una especie de huerto, ¿no? Campesina ¿Qué quieres? ¿No ves que molestas? Espúmate ¿Espúmate? Os ruego encarecidamente que Me disculpe Digo, perdone ¿Cómo sois los jóvenes de hoy en día? Vale, esta bruja malparida No tiene Intención de Hacer buenas migas con Daga Es que no lo ves Estoy limpiando mi huerto de insectos ¿Vos matáis a insectos? Daga, cambia la forma de hablar Que si no Vas a durar un telediario, tío Aquí ¿Pero qué pregunta es esa? ¿De dónde vienes? Los insectos son pequeños monstruos A la que te despistas Se zampan hasta la última lechuga Y te quedas a dos velas ¿Zampan? ¿A dos velas? Mi puta idea tiene Daga De lo que está diciendo Mira, ya lo tengo ¡Un Pokémon! Ha aparecido ahí, tío Un bicho Buri Sí, a la vista está Que es un poco rara Pero bueno Venga, vamos a hacer que... Vamos a actuar Venga ¡Buah! ¡Qué asco! Me encanta Daga Como actúa a veces, eh Joder, es tan... Es tan niña y tan inocente Que madre mía En fin Vale, a ver Antes de... Vamos a intentar ver la otra secuencia Que ha aparecido Que ahora no aparece Me cago en todo A ver ¿Por qué no aparece, tío? La secuencia A ver ahora Ahora Vale, venga El gato está mirando A ver Oh my god Joder, qué miedo, tío ¿Eso es un gato o un demonio? Ah, eres tú Dime, ¿qué debo hacer? No me gusta rebajarme Pero todos están forrando Menos yo ¿Le está hablando a un gato? Me lo parece a mí, tío ¿Le está hablando a un puto gato? Vaya mierda vida tienes, tío Para hablar con un gato Mira, el gato debe estar Descojonándose de la risa, tío Descojonándose del... Del posadero Madre mía En fin Vale, vista esta secuencia No sé si el gato Habrá vuelto a su posición Que va a ser que sí Que rápido, tío Vive enfadado En serio, ¿eh? Este gato me da mucho miedo En fin Más secuencias Más esfuerzos de daga A ver, esta vez A ver Vamos a hablar un poco Vamos aquí a hacer un poco de... De cotilleo, ¿no? A ver, buenos días ¿Os gustaría hablar conmigo un rato? ¿Hablar? ¿De qué? ¿Qué le decimos? Acabo de llegar del pueblo Enseñame tus productos Eh... Vale, a ver Ejem... Ah, me has interrumpido, tío Pepe, no ves que tengo clientes Vete No te das cuenta que estoy trabajando, tío Me estás quitando clientela Ah, no os preocupéis No pasa nada Sí, mira Si algo se prende de esto Se puede aprender Es que daga, pues Puede hacer las cosas mejor Escuchando a los demás hablar, ¿no? Pepe, el diablillo O sea, este de buena persona Poco, ¿no? Este sí que hace travesuras En fin A ver, vamos a visitar a daga Que estaba aquí ¡Daga! Habrá alguna cosa interesante A ver, ¿qué miráis? Vamos a ver ¿Qué se ha perdido? Yo no veo nada, eh Gitán ¿Qué roja estás? ¿No tendrás fiebre? No me pasa nada Monada Estoy igual del Paraguay Toma ya esa frase ¿Cómo te has quedado, Gitán? Joder Noto algo raro ¿Qué? Ya sé Has cambiado tu forma de hablar Eh, vale Vamos a hacer un poco de A ver Venga, vamos a mentirle La verdad es que No sé, se está esforzando bastante Pero Vamos a meterle un poco más de cizaña Para que Reaccione A ver qué dice Hombre, acabo de empezar Un poco de paciencia, por favor Además A que la obra de teatro estuvo muy bien Pues Estuviste como el culo La verdad Me llamáis mentirosa ¿Cómo os atrevéis? No sé a vos Pero a mí las obras de Lord Avon Me gustan mucho Las he visto todas, ¿sabes? Una de mis favoritas es Quiero ser tu canario Puedo recitar los diálogos de memoria Vaya También aprenderé pronto a hablar Ya veréis Ya verás Bueno, bueno No te pongas así, mujer Lo siento Venga Vamos a volver a la posada Que hay que Hay que pensar un plan Vamos a buscar a Bibi Y al soldado Venga Al soldadito De hoja lata Gracias por todo Gracias por qué? Porque no te has escuchado, Daga No te has hecho ni puto caso Pero bueno A lo tuyo Hasta otra Vale A ver esto Que es un tablón de anuncios Vale A ver Esto nos está detallando Que ya lo comenté yo Si no me equivoco En un En un momento del juego Creo que fue hace dos partes Me parece que todo el equipamiento Pues lleva Digamos un efecto oculto Adicional, vale Y aquí dice como 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 se ve, ¿no? Con que tecla se ve Pulsando el botón 1 Pues Se abre una ventana de Información El Moguri nos explica que es Bueno, que es Que contiene Cada equipamiento, ¿no? Que elemento Y demás Y todo eso A ver ¿Te gustan las cartas? Si quieres jugar Ven al mostrador Y habla conmigo Pulsando B Vale Pero antes Espérate Voy a comprarte cosas Si me lo permites Mira La primera tienda Que nos vende Cosas, chicos Armas Armería Vaya Lo que viene siendo Una armería, ¿no? Y hay cosas nuevas Para comprar Vale, pues Vamos a ver Mira, vamos a Armas Nada Porque tenemos todas Vale A ver Mira Gorra con pluma No tenemos ninguna Compramos dos O tres Venga Tres Casco de goma Está puesto Casco de bronce También Traje de cuero También Traje de seda También La coraza También Vale, entonces Nada Bueno A ver Tenemos esto Guardra con pluma Nos da acceso A habilidades Anticeguera Y efecto Extra Aumenta Espíritu Ya sabéis Para aumentar Más rápido el trance Ya lo dije Entre otros efectos Y defensa mágica Vale, pues Si hacemos caso Al cartelito Que nos ha aparecido Antes Si pulsamos uno Vemos que ahora El Moguri Pues nos hace Una breve Explicación De lo que Tiene cada Equipamiento Este equipo Por ejemplo La gorra con pluma Nos dice Levan misteriosamente El espíritu Y que lo lleva Aumenta el poder De los ataques Con elemento Aire Con lo cual Un enemigo Vulnerable A este elemento Pues poniendo esto Los ataques Quitan más Bueno Los ataques No sé Si son las magias Realmente Que lleven Que lleven Ese mismo elemento O con O directamente Añade Este elemento Al ataque Al ataque físico Es lo que No me acuerdo Pero bueno Como ya veis Todo el equipo Pues tiene Efectos Bastante Importantes Muy divertidos Aunque por ahora Pues Mira Este por ejemplo Aumenta la mitad Perdón Reduce la mitad El efecto Del elemento Rayo Vale Nueve A ver Vamos a ver Vamos a pasar ahora A esta habilidad Efecto extra Nos dice Al atacar Activa el efecto Adicional Oculto en el arma Es decir No solamente vale Equipar el arma Con El efecto En sí mismo Que tenga Por ejemplo Madame Magos Tenía Efecto adicional Mutis Pues si no activamos La habilidad Esta Efecto extra Pues el arma No causa Nada Vale No causa estado Esa habilidad Tiene que estar puesta Chicos Efecto extra Gasta pocos puntos De cristal Así que no sé Conviene siempre Llevarla puesta ¿No? Así que Y bueno Poco más Que ver Con el El tema este Del La información Del equipo ¿No? De vez en cuando Pues sí Miraremos a ver Que equipo Vamos obteniendo Y ver que Información Nos va dando Que defensas Y demás Vale Así que Muy bien A ver Vamos a activar Eso sí Anticeguera A ver Que podemos ¿Verdad? ¿Cuánto gasta esto? Cuatro Vale Nueve A ver Una partidita De cartas Pues sí Venga Si gano yo Me compras algo Si venga Encima Encima te voy a comprar Si gano yo Me dejas irme Y vas que te matas A ver No mejor aún Mira Un trato Si gano yo Me haces un descuento En la tienda Y si ganas tú Pues me voy Qué remedio En fin A ver Vale Nos ganan A ver La puñetera esta Vamos a ver Vamos No vas a ganarme No lo permitiré Casi hacemos perfecto A ver 3-7 Apunto a punto 8-0 Lo máximo que hemos quedado Bueno Vale Pues vamos a robarte La carta esta De flan Venga Como ya sabéis Hacemos un perfecto Es decir 10-0 Pues conseguimos Todas las cartas Del rival Vale Las 5 O las 6 Así que venga Otra más Y ya me voy Vamos a ver No, espera Me falta la carta Del castilio Esta Vamos a ver Vale Vale Ahora se complica Vamos a ver Porque igual perdemos No me gustaría La verdad Me cago en todo Pero si Vamos a perder Yo creo que vamos a perder Míralo No vale Esa es trampa Me quita la carta De castilio Tío Venga ya Será puta Vamos Vamos Sácame la carta De castilio Que mala persona Tío Como se te ocurre Quitame esa carta Joder Joder Me parece Ah mira Ya está La carta de castilio No va a ser la única Que vamos a perder Chicos Porque a este plan Lo voy a dejar Sin cartas Vale A ver Venga Ya es nuestro Vale Perfecto Venga Me quedo con mi carta ¿Quieres jugar? Pues no Ya no quiero jugar Me voy Ahí te quedas Esperando más clientes Muy bien A ver Vamos a entrar por aquí Tenemos que ir a buscar a Vivi Y a la Y a Steiner A ver Soy el alcalde de esta aldea ¿Quieres algo? Estoy muy ocupado Fuera de aquí Vaya humos Tío Búscate una nombra Muchacho Una novia Una hembra Que te quites esa cara de Amargo Que tienes Por Dios Por aquí A ver ¿Puedo entrar? Sí Mira a ver Aquí sé que había algo Por aquí detrás Escondido Que era esto ¿Verdad? Sí Aries Un estrellazo El primero que se encuentra Chicos A ver Esto va a la lista De objetos importantes Vale Todo lo que encontremos Referente a esto Pues va aquí Metido En la lista De objetos importantes No es un objeto equipable Ni nada de eso Y esto Es pronto Para decirlo No Pero es para Obtener objetos Vale Contra más Estrellacios Cojamos estos Tipos Pues Nos van dando Cosas mejores Vale Pero por ahora No se puede hacer nada Así que Lo dejamos ahí Y seguimos A ver Bueno hombre ¿Qué haces? Yo creo que no hace falta Un vigilante Pero claro Soy un mandado Ah pues si eres un mandado Tío Pues es lo que hay Es lo que hay En fin A ver Aquí tenemos dos cofres Pero no se pueden Coger A no ser que Gitán Haga un salto aquí Del tigre Y los coja ahí Al vuelo Pero Va a ser que no ¿Verdad? No Nada Ya se cogerán Muy bien A ver Imposible abrirlas Sin una llave especial Aquí dice Llave del alcalde Vale A ver Ideas Hemos estado Justamente aquí Es la casa del alcalde Es esta ¿No? Si porque el tipo Este es el alcalde Y arriba Está la puerta Que abre La llave del alcalde Vale Entonces Entonces mierda ¿No? Porque no se puede hacer nada aquí No se puede investigar Esta zona Nos echa aquí de mala manera El tío este El tío Moñas Joder Pues nada Nos quedamos con las ganas De buscar esa llave Por ahora A ver Bibi ¿Qué haces? Cuéntame Estaba pensando Uy pues No penses mucho Que eso es malo Bibi Ah que has visto Una chica guapa No ¿Qué va? ¿Es que no te gustan las chicas? Hombre Con esas pintas Que me llevas No pienso mucho en eso La verdad Bueno Yitán Pero es que tú eres un cosa aparte Hijo Tú ya Lo tuyo no tiene límite Madre mía De hecho En Lidblum Todas las chicas Se mueren por mis huesos Sí venga Échate flores Y Y peínate un rato Anda Yitán Vale A propósito ¿Qué estabas mirando? ¿Qué cojones hacías Bibi? Me tienes preocupado Es que He oído un Cue Cue Ese es el canto De los chocogos Cue Cue Bueno A la posada Nos vemos Un chocobo ¿Qué será eso? Pues no sé Bibi Métete a la wikipedia Y lo miras Ha gritado de nuevo Hostias Un secuestro tío A ver Han secuestrado a Bibi tío Y no está ¿Dónde coño se ha metido? A ver Eh niños No sabía que esas cosas Pudieran correr Vale Se refieren a Bibi ¿No? Con este Este diálogo Con eso De esas cosas Se refiere a Bibi Qué bueno tío Joder Cómo le tratan Pobrecillo En fin Me gustan muchísimo Los chocobos Ya verás Escucha con atención Joder ¿Qué cojones has hecho? ¿Te has comido un Pokémon? ¿Un chocobo? Joder En fin A ver El gato sigue mirando Otra vez Vaya 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 O sea Este Está tramando algo ¿No? Qué capullo Míralo tío Eh que te estoy viendo Joder O sea que Está Está formando Parte de un plan A ver Venga tío Cómo eres tan capullo Sé que estás tramando algo Como no me lo digas Cojo al gato Y te lo pongo encima De tu cabeza Para que te coma Joder Bueno Ya se verá Lo que El plan del tipo este ¿No? A ver Vale Falta Steiner A ver A Steiner No lo nombran Parece que no le quieren mucho ¿No? Sí Es verdad En esta aldea Es más bien para los niños ¿No? Antes se veía gente En los campos que hay Al lado de la aldea Ahora solo Hay un huerto muy pequeño Es verdad Parece que aquí corre Parece que aquí ocurre Perdón Algo muy extraño Partiremos en cuanto Vivi regrese ¿Vale? ¿Y Steiner ¿Qué hacemos con él? Pues Steiner Déjale A su bola Que Bastante ya tiene Con lo que tiene Vale A ver Mira aquí está Steiner A ver Hace acto de presencia Vamos a ver Steiner Ya ha terminado De apilar La leña Ahí está Dígame si algo más Que lo que pueda ayudarla Señorita La limpieza es cosa mía Pero no puedo permitir Que me ayudes más Entendido Yo creo que Steiner Está ligando ¿No? Porque Quiere que le presente A su padre Está buscando cosas Está haciendo planes Ya de futuro Este Steiner Hostia puta tío A ver A ver Venga Ya por lo menos Ya por lo menos Se presenta Ya por lo menos No intenta ligar Sin antes de presentarse Muy bien El batallón Pluto Vaya He oído hablar de él Si es del castillo Creo que puedo hablarle Vaya al monte Del mirador Cerca de la aldea Allí vive un viejecito Que se llama Mauricio El que ya visitamos ¿No? Es el que Sí El capítulo anterior El de los cafés Vaya El viejo de los cafés Que nos pidió Tres cafés Ahí con nombre Nombre muy raro Es el responsable Del carguero ¿El carguero? ¿Aquel barco volador Tan viejo Viene de esta aldea? Vaya Muchas gracias Muy amable Oiga Vale Venga Sí Visto el ligoteo Que se ha marcado Steiner Con la tipa esta Pues A ver A fin de cuentas Lo de filtrarse Fue pan comido Aunque Ahora que lo pienso La mansión King Era muy sospechosa La mansión King Que me he perdido Gitán La mansión King Ha dicho Uy Me he perdido Algo chicos Hostia Es verdad Vivi Tío Estaba desaparecido Vamos a buscarlo Tío Que igual Se ha metido en problemas Madre mía A ver A por Vivi Chicos A por Vivi Que si no Desaparece Para siempre Tío Pero A ver Que habrá pasado Con él A ver Ahora que lo pienso Vivi estaba allí Sí Pero estaba allí Hace media hora Gitán Un chocobo Vale Creo que Vivi Ha dicho antes Que Había escuchado Un chocobo Gritar por aquí Y efectivamente Está ahí Sniff Sniff Alguien llora Sí Viene De ese agujero A ver Pon la oreja Gitán Vivi Es él Vivi ¿Dónde estás? En un subterráneo Y no puedes moverte Vale Supongo aquí Se No sé Se deben de comunicar Mentalmente ¿No? Porque no ha dicho Donde estaba Para que Gitán Lo supiese Hasta ahora Vi un señor Conmigo Y no ha dicho Que no me saliera De aquí ¿Estás herido? No Vale No te muevas Voy a buscarte Bueno Moverte poco Porque si está ahí Encerrado Es como No sé Decirle a un A un muerto Que no se mueva ¿Qué diablos? En esta aldea Tiene que haber Una entrada subterráneo Vamos a buscarla Daga Venga Vamos a hacer aquí Cosas de De pareja Ya que estamos aquí Tú y yo solos Mira Y se sigue escuchando El llanto del chocopo Tío A ver Sniff Sniff Está llorando Espera un poco Vivi Espera un par de horas Hijo Es lo que yo busco aquí La forma de Encontrar todo A ver Esto es donde estaba Antes Steiner ¿No? Sí A ver Por aquí tiene que haber algo Lista de precios Patatas bravas Tortilla Ensalada mixta Aceitunas Vale Voy a quitar este cartel Que me está dando hambre Solamente leerlo Tío Me está dando hambre Tío Leer este puto cartel No entres Uy ¿Qué pasa? ¿Qué escondes? Joder Esta tía esconde algo A ver Quiero preguntarte una cosa ¿Por qué cojones No quieres que entre? Vamos a ver Ah no Pensé que iba a decir eso Joder titán Al venir he visto Una marca muy grande En la tierra ¿Sabes qué es? Si eres tan amable Lo siento Tengo mucho trabajo Ah pues que te den Entonces Sí Una mano al cuello Venga Te comportas así Pues yo también Ala En fin A ver No sé si por aquí Habrá algo más Por el pozo Se podría bajar Pero este me ha sido Pequeño para mí Pues Llama a Daga Que se meta Que es delgadita Igual entra Mira Se sigue escuchando El llanto del chocobo Tío Pero ¿Dónde coño está El chocobo? A ver Aquí estaba La campesina esta Y a su lado Si os fijáis Hay un cofre Que no sé si se puede abrir Hace un año Había muchos campos Bla 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 Sí y tal Venga no me interesa Lo que cuentes ahora Tío Quiero el cofre Quiero mi cofre Eh campesina Déjame pasar Quiero mi cofre Si no me lo das Si no me dejas pasar No me dejas pasar Tío Pues te voy a quemar El huerto Por puta Te quemo el huerto Quita ¿Te quieres quitar? Ah No Pues ese cofre No se puede coger Por la maldita esta Que no deja paso Joder Nada Ya se cogerá Supongo En fin Vamos a ver Que más podemos hacer Antes de buscar a Bibi A ver Por aquí Vamos a volver A la posada otra vez A ver Este está igual 100 kilos Una noche Un cojón Te voy a dar Encima Que me está chantajeando Es un topo Este tío es un topo Este Ya forma parte de un plan Y seguro que no es nada bueno Encima te voy a pagar Una mierda para ti Vale Pues ahora si Que os parece si vamos a entrar A ver aquí Una exclamación A ver Esta rueda dentada Es tan grande Como las que usan Los barcos voladores ¿Para qué la querrán En una aldea como esta? Pues No sé Chitán No lo sé Pero bueno Mira El niño que estaba aquí Ha desaparecido tío Con lo cual Tenemos vía libre Para Explorar esto Seguro que esto lleva Hasta el subterráneo ¿Verdad? Sí Míralo Vale A ver Un segundo Si ahora cogemos Entramos por aquí Abajo Mira Está durmiendo Ah no 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 El que está desperto Es el alcalde ¿No? ¿Qué pasa? Cuidado Daga El alcalde te mira Raro Igual te quiere poseer Date la vuelta Vale Vale Nada Estamos igual Joder Maldito alcalde tío No nos deja explorar a fondo Su casa Para robarle lo que tenga Joder En fin Vale Pues sí Entonces Sin más ¿No? Vamos a entrar Por aquí abajo chicos Al subterráneo A ver lo que encontramos Venga A ver Vamos a equiparle A Daga Lo que hemos comprado antes Que si no luego se me va a olvidar Eh Ponerlo Y no puede ser A ver vale Corra con pluma No está más Espíritu Al igual que Gitán Y no está Habilidades iguales que Gitán Pero no se pueden equipar Vale Lo que no sé es por qué A ver Anticigra no se puede equipar ¿Por qué no se puede equipar? No es una habilidad Aprendible con Daga Se supone que todas las habilidades Son De apoyo Vaya No las de comando Que las de comando son Específicas Para cada personaje Pero las de apoyo Son todas iguales Y todas se pueden equipar Para todos Pero Anticigra veo que no No se puede No sé Qué raro tío Qué misterio Qué brujería es esta tío Bueno Nada Tampoco voy a darle Mucha importancia ¿No? Se podrá aprender quizás Con otro Equipamiento diferente Para Daga Bueno ¿Qué tenemos? Giles Muy bien Pues Por aquí Este lugar Es un poco sospechoso Mira Eso es un chocobo tío Ese seguro que es el que estaba llorando antes ¿Qué pasa? Está Vivi ahí tío Mírale Está metido ahí ¿Cómo es posible que se mueva? Pero tío ¿Qué te piensas? ¿Que va a pilas Vivi o qué? Están tramando algo Me parece a mí que esto va a ser cosa del posadero ¿Eh chicos? Porque Ya habéis visto antes Que estaba tramando algo ¿no? En la secuencia del tiempo actual Que hemos visto Y me parece que sí No sé Este plan Me da a mí que es cosa del Del posadero Joder tío Qué mal rollo Vivi Del castillo Nosotros lo enviamos En una caja Y los del castillo Que decidan Qué hacer con él Joder tío Que es un pobre muñeco tío No le discriminéis Joder Por las pintas que lleve Vivi Gira tus 13 Que estoy aquí Esos tíos Titán Espera Vaga ¿Qué haces? Vivi No nos oye tío Maldición ¿Pero qué haces Taga? Se puede saber Es que te ha vuelto majareta Gitán Al lado del cobertizo Había un barril grande ¿Verdad? Con una marca Sí Y nos está diciendo Que esa marca Estaba antes en el castillo Con los barriles ¿Y qué tiene que ver todo esto? A ver Seguro que este lugar Está relacionado con Alguna manera Con Alexandria Desearía saber Cual es esa relación ¿Y qué pasa con Vivi? ¿Vas a dejar que le hagan Cosas malas? Joder Está bien Está bien Pero Si en algún momento Vivi corre peligro Pues Aliar la parda ¿Está claro? Un resumen así un poco Más técnico Aliar la parda Venga Venga Vamos 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 Al final Por tu culpa El pobre Vivi Va a acabar mal A ver ¿Esto qué es? Un cofre con Poción No se ve muy bien Que digamos Pero está ahí Vale Mira Un Chocobito Eh tío ¿Qué pasa? Qué majo Hola El pozo estaba conectado Con este lugar Por eso llamamos al Chocobo Pues sí Eh Chocobito Busca Busca ¿Qué quieres? Bonito Me encantan los Chocobos Tío A ver ¿Me dejas montarte? ¿No quieres? ¿Que te monte? Pues me voy Que te monte tu padre Entonces A ver Mira Aquí tenemos varias cosas Tenemos dos cofres Un Moguri Que está escondido Que parece que Está jugando el escondite Pero Se le está viendo claramente A ver Eh Mogurito Te estoy viendo tío Hola Kumopu Mogurrez Una carta a Mog Vale Aceptamos Venga Abre el bolsillo Yitán Y mete la carta Perfecto Un encargo nuevo Chicos Para ese Moguri Vale A ver Antes de irnos Vamos a ver Si podemos coger Ese cofre Que está arriba Se ha cogido por aquí Sí Que ya lo sé Que estás ahí No me interesas Tío Quiero subir ¿Qué será? Es una caja Lo bastante grande Como para que quepa una persona Ah Por aquí se sube Vale Vale ¿Qué tenemos? Un Ether Muy bien A ver Pues Vamos a guardar Chicos Antes de seguir Y vamos a cortar aquí Vamos a cortar Y en el capítulo siguiente Pues Haremos toda La parte que venga Vale Supongo que ya Pues rescataremos a Bibi Y veremos a ver Lo que pasa después Vale Así que Bueno Sin más Me despido Gracias A los que me seguís Como siempre chicos Espero que la serie Pues os esté gustando a todos Los que comentáis Y demás Pues Me alegra bastante La verdad De que la serie os guste Y nada Chicos Un saludo para todos Y hasta la próxima No